La Superintendencia Nacional de Salud sancionó a Medimás con multas por más de 5.800 millones de pesos por fallas en la prestación de los servicios de salud de sus afiliados y por el no reporte de la información. La Superintendencia Nacional de Salud impuso dos multas a la EPS Medimás que alcanzan los 5.800 millones de pesos por la no entrega de medicamentos y por el no reporte de información que obstruyó las acciones de inspección y vigilancia propias de la entidad. La primera sanción fue por un valor de 4.968 millones de pesos equivalente a 6.000 salarios mínimos y la segunda por 828 millones de pesos equivalentes a 1.000 salarios mínimos. ¿En qué consisten estas multas? La primera por fallas en la prestación de servicios de salud al no entregar oportunamente los medicamentos a cerca de 70 pacientes trasplantados. La segunda multa por el no reporte de información a la Superintendencia Nacional de Salud ya que esta información era necesaria para que esta entidad cumpliera con sus funciones de inspección, vigilancia y control. Según el Superintendente Delegado para los Procesos Administrativos de la Supersalud, estas sanciones se convierten en las multas más altas impuestas por la Superintendencia de Salud en la historia, ya que la Ley 1949 de 2019 permitió aumentar su capacidad sancionatoria y a la vez el monto de las multas. María Alejandra Díaz, Cable.